Los dueños del predio donde funciona el vertedero de residuos regional de Cañada Grande realizaron una protesta en el día de hoy, en reclamo del pago del monto por la expropiación. Hoy bloquearon el ingreso de los camiones que llevaban provenientes de distintas localidades con residuos. Informaron que un fallo judicial avala a la familia Medina como única propietaria. En tanto, la legisladora departamental Noemí de Magaláes sostuvo que el expediente sigue su curso, el trámite es largo y aún no se determinaron los montos de la expropiación.